El Pachuca de Guillermo Almada es uno de los equipos más deslumbrantes que hay en la actualidad del Balompié Nacional. Los Tuzos llegaron a la final del torneo anterior, en el que está corriendo nunca se movieron de los primeros puestos. Además de otras vicisitudes, la realidad del plantel es posible, en gran medida, al fabuloso desempeño de Nicolás Alejandro Ibáñez, romperredes argentino que llegó a la cuna del fútbol para ganarse el cariño y respeto de la parcialidad hidalguense. Pues más allá de los goles que hoy obedecen a este video, reconoce que en cada pelota deja la vida. En Leyendas del Fútbol Mexicano creamos este reconocimiento a nuestro nuevo campeón de goleo, que logró coronarse en las 17 jornadas de este atípico campeonato previo al Mundial. El Toro arribó en 2019 para jugar en el Circuito de Plata con el San Luis, y en su primera campaña logró el ascenso a primera, proclamándose como el máximo romperredes con 11 tantos. Con los colchoneros jugó hasta el Guardián en 2021, festejando en 38 oportunidades, cartas suficientes para que el grupo Pachuca se fijara en él y lo contratara. En su primer semestre lo sufrió anotando solo dos veces, pero la siguiente se destapó con nueve embarradas en 16 partidos. Tras finalizar la última jornada del presente Apertura, Nico se erigió como el campeón de goleo número 153 del fútbol mexicano, el tercero en la historia de los Tuzos, junto a Lorenzo Saez y sus 12 tantos del verano 97, y Ener Valencia, con el mismo registro en el clausura 2014. Curiosamente es el monarca de goleo número 11 en llegar a esta cantidad de celebraciones, además de unirse a Matías Bozo, Walter Gaitán, Bruno Marioni, Mauro Bocelli y Alexis Canelo como el sexto argentino en proclamarse capo cañonero de la Liga Azteca, desde que se instauraron los torneos cortos. Hoy te narro, partido a partido, todos y cada uno de los goles con los que Ibañez se subió al podio, como el ariete más prolífico de la Apertura 2022, por encima de Henry Martín, su contendiente más cercano con 10 pirulos, y que se quedó con las ganas de igualarlo en su último juego. Si bien ya no hay genios como Cardoso o Gaviño, que llegaban a lo más alto con una cifra grosera de conversiones, las 11 para el cetro de Nico deben funcionar la pachuca como envión anímico de cara a la fase final, donde el sudamericano deberá dar más del 100% si sueña con el campeonato. El de Venado Tuerto arrancó encendido cascando el primer tanto tuso de la apertura, con un cruzado de diestra a pase de hurtado. Un bonito gol que dejó helado a Washington Aguirre. Para sellar una noche redonda, Aviles hizo el 2-0 definitivo, convirtiendo su quinta chilena en el fútbol mexicano, y Pachuca se alzó con los puntos, la antesala de una campaña en color de rosa. A la máquina Pachuca le pegó a domicilio, pero Nick Hiller apareció en la estadística goleadora hasta la fecha 3, sacando las papas del fuego en el último minuto. Su tocayo Benedetti adelantó al monstruo morado con una ráfaga que Ustari no vio pasar. Sin embargo, cuando ocurría el suplementario y todo señalaba la primera derrota edalguense, Ibañez sostuvo el invicto, picando un cabezazo salvador, otra vez con asistencia de su socio colombiano. En la 4 frente a la Universidad Nacional no hubo jaranas en el huracán, con Ecaxa en el victoria se vivió el primer tropiezo pachuqueño, y con Guadalajara en la 6 tampoco se gritaron goles, así que el ex Comunicaciones no volvió a festejar, sino hasta la 7, donde se sirvió con la cuchara grande. Hey, perdón por interrumpir el video, nomás quería decirte que si eres parte de este 87% de personas que consumen nuestro contenido, pero que no se han suscrito, ¿a qué te animes a hacerlo? Solo tienes que darle click al botón rojo que está aquí abajo, y ya con eso nos vas a ayudar un montón para seguir haciendo sus documentales y continuar narrando la historia de nuestro balompié. El 7 de agosto los albiazules recibieron a Tigres, y modestamente, con un doblete del Benarense, el único para él de la campaña, por cierto, cortaron su racha ganadora de 5 victorias al hilo. El 1 por 0 lo recogió tras el rechazo de Nahuel, luego del libre directo de Luis Chávez. Y el número 2 fue la culminación de una asociación colectiva, en la que Nico puso la cereza del pastel, contestando interna el centro de Álvarez. Con América los de la Bella y Rosa asomaron su segunda derrota, pero con los Esmeraldas en la 10 se reencontraron con el triunfo, gracias al jovencito Luna. Cuatro días más tarde, en la reedición de la última final, el equipo de los Martínez cobró revancha, y el goleador Ibáñez no solo abrió la llave, sino que dio inicio a una racha de anotaciones en partidos consecutivos, que perduró durante 5 jornadas. Anderson Silva casi lo quiebra en zona de castigo, y él mismo engañó a Camilo Vargas, convirtiendo la pena máxima. Aunque la academia lo emparejó casi de inmediato con el tanto de Herrera, Chávez separó la casa entre las piernas del Superman colombiano, y la Chofis legitimó el triunfo local, con un tanto de primer nivel, confirmando un retorno feliz al fútbol mexicano. Luego de la adelantada jornada 16 vino la 11, una visita al infierno, donde Dylian Hernández se estrenó en primera división, y poco después se lució con el doblete. Tras el descuento del Takeshi, de la fuente puso el 3-1 momentáneo, ya que sobre los 10 de añadido, el Toro Ibáñez subió el cuarto, una faena con la que sumó su sexta diana de la competición. A la semana siguiente, los pupilos de Jorge Guillermo, registraron su cuarta conquista consecutiva, con un 2-0 en casa, frente a Santos Laguna. El protagonista de este resumen, le abrió la puerta al invitado especial, respondiendo con pase a la red, el servicio de Kevin. Javier López cobró bono, con otra gran conversión, para el 2-0 final. Contra la franja en el Cuauhtémoc, el que fuera propiedad del Atlético de Madrid, demostró que traerlo de San Luis fue un negocio redondo, y por segunda vez en el torneo, salvaba a su club al borde del precipicio. Puebla lo ganaba con el golazo de Cortizo, y el cabezazo de Barragán, pero en la recta final se perdió el argentino. Después de una pared, con el que alguna vez fue Chivarmano, recortó distancias, y sobre el 90 de cabeza, equiliró la báscula, para mantener el invicto. Para la 14, Tijuana también probó la pólvora hidalguense, sufriendo su sexta derrota al hilo, con una espectacular goleada, que Romario Ibarra aperturó al 20 de acciones. Erick Sánchez colgó el 2-0, con un escopetazo tremendo, y aunque Canelo descontó, empezando el complemento, el mismo número 10 alargó la diferencia, empujando el escupitajo de Jonathan, tras el tiro centro de De La Rosa. El ex de Monterrey le puso al partido la etiqueta de goleada, pero Nicolás se la arrancó, y le pegó a la de humillación, definiendo en el aire para vencer al Spiderman Orozco. No conformes los tusos, Israel Luna cerró la cuenta para el 6-1 final, cambiando la dirección del balón, al cable de Erick Sánchez sobre el 81. Ante Ciudad Juárez, Nico perdió su oportunidad de transformar por sexta semana al hilo. No obstante, contra San Luis en el Alfonso Lastras, retornó al camino del gol, el undécimo del balance, aplicando la ley del ex. Se desgastaba el 28 cuando el que también jugara en gimnasia y esgrima, inauguró el tanteador, con un riflazo y un retroceso, un golazo. Posteriormente, Abel Hernández se emparejó para los potosinos. Sin embargo, Avilés cogió una rodadita por eso del 62, para meter los puntos en la maleta visitante. Durante la última fecha ante rayados, el benadense pudo alargar la cuenta, pero la bola nunca quiso cruzar la raya de gol en el gigante de acero, por lo que su corona solo fue decorada con 11 luceros. Si bien Nico Ibáñez todavía no es el goleador histórico que es André Pierre Guignac, el sudamericano hizo las mismas conversiones que el europeo durante el torneo pasado, que fue el campeón goleador. Así que solo le falta el título de liga para cerrar con broche de oro y convertirse en una leyenda del fútbol mexicano. ¿Pachuca tiene para campeonar? El toro es el jugador diferente que necesitan los tuzos para llegar a lo más alto. ¿Crees que el argentino tiene madera para brincar al fútbol europeo? ¿Dónde lo ves en dos o tres años? Házmelo saber en tus comentarios. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like y que lo compartas con tus amigos más futboleros. Pero lo más importante es que te suscribas, que cada vez estamos más cerca de la Copa del Mundo, en la que estaremos presentes. Pero antes seguiremos publicando documentales con la más detallada información de la selección del pasado. A ver si logramos descubrir cuándo lograremos la más grande leyenda del fútbol mexicano. ¡Gracias!